I don't know if you're the one I want I don't know if you're the one I want Let's talk about your first 3 activities What's the difference? Neuroenlace, Crypto y sus compañeros Pueden ver lo que detecte su drone de vigilancia Hasta 30 metros de distancia Luego viene la táctica Drone de vigilancia Despliega un drone aéreo con una cámara 40 segundos de tiempo de espera Si lo destruyen Y definitiva PEM Drone Carga un pulso electromagnético desde tu drone La carga infligirá 50 de daños escudos Relentiza jugadores y destruye trampas Ok, ok, ok Vamos a hablar poco a poco una por una De todas las habilidades Pero antes miren esto John Wick versión Crypto ¡Dios mío! Que increíble se ve La neta es que me encantó esta versión Este camuflaje Este skin Se ve increíble 10 de 10 Ahí si se la rifaron Y tiene otras que uff Pero bueno, empecemos Vamos a ver cuál es la táctica El drone de vigilancia El drone de vigilancia Es este drone que podemos utilizar Para marcar cosas El va a ser nuestros ojos Nosotros podemos utilizar el drone Y es muy sencillo de utilizarlo Lo que podemos hacer Es alzarlo con A Estar moviendo Y cómo funciona Nada más tenemos que acercarnos A los enemigos lo suficiente Para que los marque Pero ok, los pongo en contexto El drone lo es todo para Crypto El drone cómo funciona Tiene muchas funcionalidades La principal es que son tus ojos Tú puedes llevar el drone A cualquier zona Que esté lejos de ti Y puedes marcar todo Veamos En pantalla estamos viendo Que hay enemigos Y una vez que tú los marcas Se van a ver así Con ese contorno naranja Tus aliados los pueden ver Mientras el drone los esté marcando Una vez que tú te volteas Ya no van a estar marcados Y ya no van a saber dónde está Entonces tienes que tener eso en mente Otra de las cosas del drone Es que te va a marcar tu salud Abajo del lado izquierdo Y qué tanto alcance tiene En la parte de abajo En el centro Otra de las cosas Es que tú puedes acercarte A los enemigos Cuando veas que hay una pelea O ver que hay muchas trampas Y romperlas Utilizando la super Una vez nos acercamos Utilizamos la super Y listo ¡Pum! Adiós escudos Adiós trampas Otra cosa es que Si tú dejas el drone En alguna parte Abajo del lado izquierdo Te va a decir Cuántos metros de distancia Estás del drone Eso quiere decir Que puedes estar O muy cerca O muy lejos del drone Puedes hacer dos cosas Retomar el drone Desde donde está O recuperarlo Y tenerlo otra vez Desde donde estás tú Dependiendo de cómo sea La situación Es que te va a convenir Utilizar el drone Pero a ver Les pongo un contexto perfecto De cómo usar a Crypto Tenemos que estar En zonas estratégicas ¿A qué me refiero con esto? A estar a punto De entrar a batalla O estando muy cerca De las orillas del círculo Una vez que estamos ahí Tenemos que estar escondidos Y sacar el drone La manera correcta Es ver perfectamente Que hay cerca En lo que están viendo En pantalla Por ejemplo Yo puedo ver Que ahí va a caer Unos suministros Que no hay Hay cajas que no están abiertas Y puedo ver que hay Trampas allá de dentro Ahí aplico mi super Y la super es Destruir las trampas Entonces puedo Marcar a todos Y una vez que está aquí cerca Activo el PEM De esta manera Rompo todas Las trampas Y aparte le hago daño A todos los enemigos Yo Si dejo el drone Ahí volando Lo que va a suceder Es que va a seguir marcando Como están viendo en pantalla Hay partes que se siguen marcando Y se sigue escuchando Todos mis compañeros Pueden ver Lo que el drone está marcando En un rango Que es el de 30 metros Con eso estamos aplicando La pasiva Completamente Este es un personaje De reconocimiento A que voy con esto Que tu eres los ojos Del jugador De los jugadores Del equipo Tu puedes estar cauteloso Buscando de donde Pueden venir Y escuchar tiros Pero si tienes a Crypto Puedes lanzar el drone Y ver de donde te llegan Esto es una gran ventaja Porque si lo dejas De una manera volando Estratégicamente Lo que vas a hacer Es que vas a ayudar A tus compañeros A marcar de donde vienen Cosas negativas Del jugador Yo creo que Crypto No es un personaje Con el cual Puedas ir a luchar mucho En cuanto a velocidad Y el hitbox Que tiene el jugador Está bastante bien No tiene ningún problema La desventaja Que tiene Es que Si tu estas ayudando A tus compañeros Como es el caso De lo que están viendo En pantalla Estoy viendo que Dos equipos Están luchando Y dejo el drone Para que marque siempre A los enemigos Entre que está pasando esto Mis dos compañeros Ya están yendo A empujar A hacer un push E intentar clavar las muertes Para ganar la partida Pero la desventaja Es que Crypto Está muy lejos Crypto no es un personaje Con el cual puedas ir A hacer la muerte Que falta para ganar Crypto no es el personaje Con el cual puedas rushear Crypto es un personaje Con el cual tienes que estar A distancia Y tienes que ayudar A tus amigos A distancia No tiene una gran fuerza Para atacar En cuanto a la táctica A la pasiva O a la super Lo que tenemos nosotros Es que somos El radar de nuestros amigos Nosotros como radar Lo que podemos hacer Es decirles donde están Romper las trampas Ayudarlos A bajar un poco Los escudos con la super Utilizando el PEM Pero al momento de estar peleando No tienes ninguna ventaja Estos son los pros Y los contras Yo creo que Crypto Es un personaje Muy, muy, muy útil Yo creo que Si tu manera de jugar No es ser un rusher Y no estar todo el tiempo Empujando, empujando, empujando Empujando, empujando Para conseguir las muertes Y conseguir la victoria Tu personaje es Crypto Porque Crypto Lo que haces es Te quedas al borde No, no estás peleando Te quedas a ras En una zona segura Pero puedes ayudar Para saber si vas A rusher hacia esa zona O no Si muchas veces nos ha pasado Que de repente Vamos, vemos un equipo Y los queremos atacar Y con eso terminarlos Pero con Crypto Tenemos la ventaja De saber si hay Más de un equipo Si hay más de una persona Si escuchaste pasos Marcarlos Y que tus aliados te ayuden Crypto es un gran personaje Es de apoyo Realmente Es un radar Muy bien utilizado Yo les dejo esta guía Creo que es lo más completa Que pude haber hecho Acerca de cómo utilizarlo Y en qué situaciones utilizarlo En la pantalla Les dejé una partida Donde salí campeón Y creo que utilicé A Crypto de una manera Elemental Muy, muy, muy buena Yo les pienso dejar el video Por acá Si les gustó esta guía Ya saben que se pueden suscribir Tendrán más acerca de cómo Es que se va desarrollando La temporada 3 Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau Chau